Señor Cano, fecha 3 de la Copa Martínez, se enfrentaban en Baná de Onda Osvaldo ante Virreyes FC. ¿Cómo le va Don Mario? Me dijeron que fue una catarata de goles esto. Así es, fue un partidazo le digo, con emociones de principio a fin, acá los vemos a los muchachos listos en el protocolo, volvía también el teniente Rizzo. ¿Cómo salía Onda Osvaldo? Con Johnny Orcajo, Coen, Agustín Díaz, Domínguez, Lombardi, Nicolás Díaz, Suco, Piedra, Luis Pacahuala, Lucas Corradi al arco como siempre y Wally Cortés. Sí, con el número 19, acá vamos a ver la disposición táctica del conjunto rojo, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero. Le cuento, la rompió Domínguez, ¿a qué jugador? El 5 hizo 4 goles y se destacó a un nivel, le digo, superlativo. Virreyes FC respondía con Funes en el arco. Franco, Pucheta, Brian, Cumbi, Piñeiro el capitán, Molina, Lurralde, Díaz, Lemos, Pérez y con el número 16, Jesús Lapa. Acá vamos a ver el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero. El típico 3-3-1, le tocó esta vez a Virreyes por su condición de visitante usar la pechera color bold. Sí, 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 la próxima fecha será al revés, Virreyes usará su camiseta titular y onda Osvaldo las pecheras de acá, mire lo que ha preparado la producción, nos muestra ahí en cámara. Estamos alistando las GoPro, le cuento, felicitamos a Tigre por el campeonato de la Copa de la Superliga. Así es, así es, en especial a Calvin Dan Wolf y a todos los hinchas de la comunidad goli que son hinchas de Tigre, yo también quería ganar Tigre pese a que soy de Boca. Oiga, teníamos muchísimos, tenemos muchos jugadores que son hinchas de Tigre en las dos sedes, le cuento, y acá nos metemos en el partido, una muy buena respuesta, como siempre, de Corradi. Sí, 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 nos tiene acostumbrado, bien ubicado el arquero, hace lo que tiene que hacer. Sí, también le cuento que Molina, Pini, el 8 de Virreyes, jugó un muy buen partido. Acá sale Onda Osvaldo, va Domínguez, busca con quién asociarse, se juntaron perfecto, acá viene el centro y el cabezazo ya adentro. Se ponía el 1 a 0 de entrada nomás, lo hizo Agustín Díaz. Ahí lo vemos a Agustín Díaz conectando de cabeza después de una buena jugada de Domínguez que abría la pelota. Venía el centro desde la derecha y vea qué bien que define. Sí, sí, le digo Virreyes, extrañó mucho al Pollo en Olivo, ¿ah? Le tocó atajar a Gabriel Garifunes, minuto 14, pocas acciones en el primer tiempo, en el segundo le digo. Nos llenaron de goles, a ver acá va Pini, levanta la bocha, sacan el derechazo, un error en la salida, no te puedo creer. Va Molina y se pone el empate, lo hizo el 8, lo hizo Pini. Bien, bien, por Molina, ahí fue toda la presión alta de él, del jugador, es incorporación, nunca lo había visto jugar, ¿eh? Sí, sí, me parece que jugó el partido pasado también. Ah, sí, no estoy yendo yo a Banade, ahí lo vemos, qué bien que define, ¿eh? Sí, sí, define y le digo tiene el look de Juan Pizorín, ¿ah? Sí, es verdad. Minuto 15, a ver acá un Dosbaldo, sacan el bochazo, recupera a Lurralde, qué bien que la pisó, sacó el zurdazo y la pelota que pega en el palo y luego me parece que se lo perdía Lapa, cerca Virreyes. Tremendo, ¿eh? Tremendo, se arma el espacio a Lurralde y después remata y pega en el palo, tremendo. Sí, sí, a Lurralde tiene un gran remate de media distancia, mira acá, me parece que la llega a tocar Corradi, si no se metía, luego le pega incómodo. Pero Jesús Lapa y la pelota se iba por arriba, minuto 22, va nuevamente Díaz, recupera bien Molina, qué lindo taco que tiró, por favor, se me va a los líricos. Muy interesante lo de Molina, vea, qué bien que la hace, ¿eh? Sí, 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 mostrando todos sus recursos, minuto 23, va a salir jugando Gary, levanta la bocha, volvía Tatán Díaz también que ahí lo vemos con la 12, se quejaban de una mano, siga, siga, dice el juez. Valurralde, qué buena la pared, acá se juntan el centro y la manda a guardar, sí, lo hizo Andrés, lo hizo el Gordo Pérez. Otra vez protagonista Molina, desde la derecha tira el centro y conectaba el Gordo Pérez. Sí, mira, acá vamos a ver la jugada, no hay mano, ¿eh? Levante el brazo, pero en realidad toca la pelota con la cabeza y acá una buena definición de Andrés del Gordo Pérez por entre las piernas de Luquitas Corradi. Y nos vamos ahora sí al complemento, le cuento en el segundo tiempo, la cámara norte se portó bastante malcriadita. No me diga, no me diga, ¿eh? Tremendo. Sí, 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 minuto 4 viene el saque de banda Lapa, el morro lo tuvo, le pegó como venía y qué cerca que pasó esa pelota. Si entraba lo ponía para el mejor gol de la semana, ¿eh? Vea qué bien que la agarra. Sí, 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 que se viene destacando Jesús Lapa haciendo un gran torneo. El volante peruano, minuto 6, sale rápido acá, jugaron rapidísimo, va Díaz, el derechazo, Gary, no te puedo creer el error del arquero y el que no te perdones, Elías, es Domínguez. Así es, estaba ahí acechando, bueno, el arquero no es arquero realmente, así que bueno, quizás se notó, hay que perdonarle también esas cosas. Ahí quizás tendría que haber intentado agarrarla porque da el rebote justo al delantero que estaba solo, al jugador. Sí, sí, llegó bien ahí Domínguez, bien posicionado, cruzando el remate y aprovechando el error del arquero. Minuto 9 viene acá el tiro de esquina, ay, 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 Gary, Pacahuala y salva sobre la línea, apagó el incendio, Cumbia, el capitán. Otro hincha de Tigre, creo, Pacahuala, por lo menos siempre tiene la casaca de Tigre, veamos ahí muy bien la salvada de Cumbia después de otro error del arquero, muy bien el capitán. Sí, bien ahí Cumbia con el 7, sacando con su pie izquierdo esa pelota, minuto 10, se iba con todo, onda Osvaldo, un nuevo ataque del conjunto rojo, va Pacahuala, trabó y ganó, sigue Pacahuala, a ver, la gana acá, se ensucia un poco la jugada, va a venir el pase, sí, recupera nuevamente, ya está, ya está, ya está, salvó Gary. Queda el rebote, la jugada es larguísima, le digo Pacahuala, se lo perdió, se lo perdió Pacahuala, la pelota se fue afuera. Tremendo, trabadísima la jugada, mucha desprolijidad tanto en el ataque como en la defensa, pero ahí después termina la pelota limpiándose, le queda a Pacahuala, primero vemos la intervención del arquero, una cosa de trabar y trabar, ay, por poquito Pacahuala. Mire, qué cerca, le quedó un poco larga la pelota, se tira, le pega con su pie izquierdo y sale apenas desviada, se equivoca, acá cumbia el capitán, intenta jugar, no fue bueno el pase, recupera a onda Osvaldo y va Pacahuala nuevamente, qué buena transición en ataque, sí, Elías, golazo de onda Osvaldo, lo daba vuelta y se ponía el 3 a 2. Bien, por Pacahuala poniéndose en el papel de asistidor, otra vez Domínguez llegando al área rival y al gol nuevamente de Caño el gol. Sí, qué bien que define, ¿no? Estamos jugando, le digo, con la pelota blanca, que se ve mejor ahí en Banada en la noche, la Golsoni, hermosa bocha, saca Cacorradi, juega con Wally Cortés, va el matador, va Cortés, sigue y salvan sobre la línea, me parece que fue Emiliano Franco apagando nuevamente el incendio. A ver, vamos a ver, porque justo se ponía todo borroso, caía la bruma en la sede de Banade, veamos la buena jugada de Cortés, la media vuelta, le pasa por entrar las piernas y sí, efectivamente es el 3, quién sabe. Sí, Emiliano Franco ahí, salvando a su equipo, porque si no estábamos cantando un nuevo gol, de onda Osvaldo Bagari, Bakuki, Valemo, se proyecta el defensor, juegan acá para Lurralde, a ver qué hace el piojo, que esta vez estaba jugando con la nueve, el zurdazo, la pelota que pega en el palo, Pini, gol, se ponía el empate, le quedó el rebote a Molina y le empalmó de lleno nomás, 3 a 3. Oiga, un partidazo esto, Mario, tremendo, otra vez Pini siendo protagonista, del otro lado Domínguez, el protagonista de Ondo Osvaldo, vea, ay, por poco Peter Corradi. Sí, que muy atento ahí, Molina, le digo, si alguno sufre de corazón, que no vea este resumen, tremendo el partido, minuto 19, Bagari, la para acá, muy bien, Tatán, se junta con Emiliano Franco, va el 3, perfecta la jugada individual, la pisó, ya está, la pelota que pega en el palo, no pasa el peligro, Jesús Lapa, Emiliano, gol, sí, acá vino el 4 a 3, lo hizo Franco, primero el palo le dijo que no y después tuvo su revancha. Acá con todo el suspenso, esa pelota pasaba por la línea de gol del arco de Ondo Osvaldo, vamos a ver acá la jugada de Franco, primero le pega, mire por dónde pasa, el palo y después termina empujándola para darlo vuelta. Oiga, una hermosa jugada individual de Emiliano Franco, hizo todo bien, la pelota caprichosa, pegó en el palo y luego en la segunda jugada tuvo su premio, recupera, se equivoca, acá un dos baldo, va el piojo, va Lurralde, sí, Emiliano y otra vez Franco. Cuando faltaban 5 minutos aquel Cascarrabias decía partido liquidado, 5 a 3 virreyes, pero no. Sabe que le iba a decir lo mismo si el Cascarrabias había dicho eso, porque él suele tirar esos pronósticos adelantándose a la realidad y bueno, 5 a 3 por ahora. Oiga, y para destacar también, cómo se levanta Ondo Osvaldo, ¿no? Siente el golpe y reacciona, mira acá, una nueva jugada del conjunto rojo, la tocan, la perdieron, acá va Kuki, valemos, va el defensor, sacó el derechazo y la pelota que pega en el palo, increíble, cómo se salvó Ondo Osvaldo, si esta entraba ahí sí podríamos decir que se acababa el partido. Claro, era más difícil, tuvo muchos tiros en los palos virreyes. Sí, 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 mala fortuna también, a minuto 22, mire, quedaba muy poco el saque de banda, es de Orcajo, va Elías, va Domínguez, mire qué jugada maradoneada, entre cuatro se metió ahí y luego la definición bárbara, un gol desde el punto de vista anímico, emocional, muy importante. Sí, 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 tremendo y también vemos lo lindo de la estética de la jugada, veamos cómo va apilando hombres, Domínguez, muy buena, muy buen gol. Oiga, qué jugador Domínguez, desde ahorita le digo la figura de la fecha, tremendo lo que hizo Domínguez, minuto 23, va Kuki, valemos, empieza a tocar virreyes, se equivocan acá en la salida, recupera bien, Ondo Osvaldo, sí, Wally, el zurdazo, queda el rebote, saque el Alurralde, no va Domínguez y ahora sí se pone el empate, tras una serie de rebotes se ponía el 5 a 5. Tremendo, tremendo partido, se ponía el empate, increíble, no quería entrar de nuevo la pelota, la golzón y veamos bien ahí el arquero, después le queda el rebote y finalmente Domínguez, estoy medio trabado Mario, finalmente Domínguez iba a meter el gol. Oiga, muy bien lo de Domínguez porque es el que recupera la pelota, se la saca ahí al pioja al Alurralde y luego en los rebotes la metió. Mire, ya estábamos jugando minutos de descuento, viene el tiro libre, va Orcajo, levanta la bocha, sí, se pone el 6 a 5 agónico, lo ganaba Ondo Osvaldo en la última jugada del partido y así se festejaba. Tremendo, tremendo, la emoción, ahí lo vemos Orcajo festejando, Wally Cortés aplaudiendo, todos contentos, la victoria de Ondo Osvaldo. Sí, con esa jugada terminaba el partido, le digo, entraba Calvin Dunwald con su camiseta de tigre, acá vemos la repetición, mire, la pelota pega en el palo, se pasea por la línea, pega en el otro palo y entra, no había tiempo para más, ganó en un final dramático, Onda Osvaldo, 6 a 5 ante Virreyes FC. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Bueno, muchas gracias, contento porque al fin se me dio mi primer gol y no solo uno, cuatro, un agónico final, un partidazo, la verdad que muy contento también por el equipo que siempre de partido a partido intentamos mejorar, pero siempre a la última se nos sacaba la nafta y nos sacan dos, tres goles de diferencia y nos vamos del partido. Recién en el partido nos pasó lo mismo hasta que, por suerte, nuestro director técnico Calvin actuó rápido y nada, hizo los cambios justos, me metió, dos goles apenas entré y pudimos ganarlo al último. ¿Cuánto vale el triunfo teniendo en cuenta que perdían 5 a 3, quedaba muy poco y lo terminan ganando con un gol sobre la hora? Sí, sí, la verdad que, digo, la verdad, te soy sincero, no pensé que lo íbamos a remontar, pero nada, con mucho huevo y con mucha velocidad en el ataque pudimos remontarlo y nada, como siempre este resultado no se da solo, sino que por el equipo y un tremendo arquero que tenemos, como Peter, que gracias a él pudimos empatarlo y darlo vuelta. Sí, igual muy contentos con el equipo porque fueron muchos goles para ambos, pero bueno, estamos contentos también de que fueron jugadas muy difíciles las que se armaron también y que fue mérito de todo el equipo y algunos errores, bueno, que nos llevamos para charlar a casa porque entiendo que algunos goles de ellos fueron errores nuestros que tenemos que empezar a mejorar, pero contentos porque el equipo también dio su mejor esfuerzo. Hoy marcaste dos goles, jugaste bien, ¿dónde crees que estuvo la diferencia para que no puedan sacar los tres puntos? Y no, sinceramente, también juega el cansancio un poco en medio del partido, justamente ellos al último vinieron unos cambios y fueron los últimos minutos, creo que los últimos tres, cuatro minutos que nos metieron los goles, pero como te vuelvo a decir, no estoy insatisfecho de lo que hizo el equipo, fueron errores nomás que se pueden cometer en cualquier partido.